La lentitud en el siglo XXI es detenimiento. El rumbo está marcado. Necesitamos acortar la cincadura y llegar a ese destino positivo lugar más posible. Tenemos que ganarle a la quietud que impide avanzar, anteponiendo la fuerza del rumbo cierto y la desintegra. Tenemos para ello lo imprescindible. Tenemos excelentes profesionales en nuestra armada nacional. Por último, nuevamente felicitados por este seminario. Nuestro país es marítimo por definición. En nuestro mar y en nuestros ríos, en su naveabilidad, en su cuidado y en su custodia, y en el ejercicio de la soberanía, está buena parte de nuestra definición como nación y de nuestro futuro como sociedad.